¡Vámonos! Chaval, no puedo hablar casi ¡Hola! ¡Se me cae, chaval! ¡Hola, chaval! ¡Hola! ¿Qué pasa, amigo? ¡Hola! 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 ¡No, no! ¡Vá! ¡Hola! y y y y y y y Toma, 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 me muero. Ahí están los perros, los golfos. Bueno, eso me ha dado. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Cabe nada más de casa! ¡Ah! ¡Ahados y las 3! ¡Ah! un poco la uve la uve loco a la vuelta como a tirado la uve ¡Aquí va a atropellar a mí! ¿Cuál? ¡Aquí va a atropellar a mí! ¿Sí? ¿Y cuánto ayuda? Sí, para llegar a su sugi ¡Guau! ¡Ya terminaron! ¿Qué te waves cuando ya? ¡Ay! ¿La asco te llamas? ¡Nos tenemos muy militares! ¡Ah, sí! ¡Te llegas el cachijo del que va a llegar! ¡Quieres el barrio de nuevo! ¡V salgo de nuevo! ¡Nos tenemos demasiadoіб! ¡Chief en el Andrés, tu salgo de nuevo ADRIVE! ¡Ha firmado aquí! ¡La responsabilidad de sunkeeping de la mayonnaise! ¡Suscríbete al canal!